2 5 6 11 11 7 8 ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa, David? ¿No recuerda el tema? Esta es muy guapa, ¿eh? ¡Venga, arrancate! ¡Viva, David! ¡Vamos, vamos! ¡Viva, David! ¡Viva, David! The hell no is in that audience tonight! Anyone out there when it's about things? They'll only eat kids in the audience! Anyone up there who's weak? This is . It's called All Right Hell!